Vamos a ver, esto ha sido una razón de conservación de la cantidad de movimiento, ¿vale? Ya no lo hemos pasado, ¿vale? Sí, os voy a hacer el ejemplo como siempre. Eso es verdad. Y voy a probar el trail. Si va a Spiderman el buitre a chocar, obviamente el buitre con las alas y el motor que tendrá ir a más velocidad. ¿El buitre? Es de la película. Ah, me diría que era un buitre. Si va más rápido y se junta el pulo y la brasa, ¿pa' dónde van a tirar? Para que pique más base. Depende de dos cosas, de la base y de la velocidad. Esa más o menos no es. Peda es más o menos lo mismo, pero con los motores ya se pesa un poco más. Y además va más velocidad, porque van a salir para allá. Se digan cómo te digan. Se pongan dos cosas. ¿No es que Spiderman es más fuerte? No. La física de Spiderman se va a cerrar con un brazo. Si un tío hiciera eso, o sea, el brazo por un lado y el tío por otro. Ese, pero como un superhéroe aguanta un edificio, pero tampoco. Pero un proyectil de 900 gramos, o el alcalde de este pone en una fiesta, da permiso para alzar petardo a los pueblos catetos. Perdón, ¿qué ha hecho? ¿Pero y por qué no puede alzar petardo? No, no. Ah, porque molesta a los animales. Los animales que son... Esto sí lo pasaban a los perros. Perdón, igual. No pasa nada. Siempre un tío desde los perros le den por culo. Hasta que tu padre tiene Alzheimer y se está poniendo en la cama. Y se asusta cuando se puso un petardo. Ah, como... No, es que es para animar el pueblo. Y ahí dice que queme tu cosa. Bueno, pero... Aparte de eso, que tu padre no tenía Alzheimer nunca y tú no lo has visto a la cara. Le asustaba como si le estuvieras botando una bomba de la cara sin liberdaito. No lo has visto. No, como no lo has visto... Explota 300 metros al fin. Cuando su velocidad es vertical y ascendente... 60 kilómetros ahora, ¿cuántos metros por segundo son? No, vengan son 30. 22. 22,22. Uy, la dificultad. Y... Dividiéndose dos fragmentos. Uno de los fragmentos pesa 600 gramos. Vamos a poner... M A barracus, 600 gramos. Y el otro, M B, 300 gramos. ¿Vale? Así. Está claro que uno va a salir para arriba y si el otro sale para arriba, este tiene que salir para abajo. Eso va a salir. Eso no... Eso no hay que discutir. Uno de los fragmentos de 100 gramos continúa subiendo a 100 kilómetros más. O sea que la velocidad de A, 100 kilómetros más. Pero yo creo que después le hecha la última. ¿Qué son? Bueno, ya. Eh... 27. Bueno, ya. ¿Querés el mayor? Ya es el mayor. ¿Cuál es el principio de conservación de la cantidad de movimiento? Primero, cantidad de movimiento inicial es igual a cantidad de movimiento final. Al principio hay un cuerpo en la masa. La masa por la velocidad del cuerpo es igual a cero. No. Es igual a la final. Pues ya está que es cero. No es cero. No es cero. No es cero. No es cero porque va para arriba. Ah, no, sí. No es cero. Tiene que ser igual a la cantidad de movimiento del uno. Por un huevo de uno. Más la cantidad de movimiento del otro. M B por... Entonces, la masa, cero coma nueve. Por... Veintidós coma veintidós tiene que ser igual a cero coma seis por la velocidad que tiene más cero coma tres por la velocidad que tiene. Despejáis de ahí y obviamente toma la negativa. No puede negativo. No puede negativo. No puede negativo. No puede negativo. Opa, está. Te ganas las carreras. Te voy a ganar las carreras. Once coma uno. Ah, queda positivo. Oun. Dos con. En toda la boca. No, a verlo no te puede negativo. Imposible. Con dos positivos. Pero que no puedes escalarme más allá de mi bien. Treceito acento y desplazate que no lo paso a mi vida. Bueno, ya. ¿Dano en el libro? Que no sé. No sé, da... No mentioso. No sé, da... No sé, da... No sé, da... No sé, da... Yo no sé. No sé, da... Metros por segundo. ¿Un kilómetro ahora cuánto es? Eh... Un... ¿Vale? Ahora, sustituyo en la cuadrada de función la X por 3. El tránsito sigue para arriba. ¿Por qué? Y yo. Ya. Ahora solo que tú no puedes participar. Si hay unas cometas. El primer animalista de eso. 3 por 3. Más. 3 por 3. 9. 6 por 3. 18. 15. 40. ¡Clarado! Acertado. ¿Qué pasa? Yo digo, no, el tránsito sale para abajo. ¿Qué pasa? Es muy rápido. ¿Cómo? Que el otro sigue para arriba. Ya está. Claro, porque llevan los de una velocidad inicial. Si estuviera aquí con el aire, yo he pensado mal. Que se quedaba, estaba quieto. Si hubiera estado quieto, uno hubiera salido para el otro para abajo. Pero como llevo una velocidad inicial, parte, se la lleva uno. Y el otro tira un poco y yo también para eso. Y el otro... El B. Uno aumenta la velocidad y si uno lo aumenta, el otro lo disminuye. Ahora vamos para arriba. En la misma medida. En la misma medida. En la misma medida. Sí. Proporcionar a la base. El positivo va a ir para arriba. Tiene la mano hacia arriba. Bueno, ya. Perdón, ya. Me he equivocado. No. 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 No.